Luego de 69 presentaciones, junto a Gloria Trevi y en la gira mundial versus, Alejandra Guzmán señaló que sus éxitos nunca van a desaparecer. Este sábado, los fanáticos de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi podrán asistir a la gran final del duelo de estrellas en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, California. ¿Qué es la batalla? Un mundial organizado por Universal Music Latin Entertainment. Ahora que la batalla llega a su final, Alejandra Guzmán confesó que cada una quiere ganar al público de la otra, por lo que ella se esfuerza en todas las presentaciones. Como somos dos personalidades y somos distintas, cada público se quiere ganar al otro público, y le echo todas las ganas porque es bueno tener al frente a alguien que te motiva para hacer más. Alejandra Guzmán agregó que, gracias a la música, ha podido superar momentos difíciles de su vida. Para mí ya casi son 30 años de rock and roll, de música y de experiencias. Si no tuviera la música, no hubiera sobrevivido a todas las crisis que me han sucedido en la vida. Por si fuera poco, Alejandra Guzmán mencionó sentirse feliz, ya que el 25 de abril será nombrada embajadora de la paz en el mundo y asistirá a una audiencia con el Papa Francisco en Roma. Finalmente, la cantante anunció que tiene nuevos proyectos, pero no quiso dar detalles. Se están alineando todas las estrellas para hacer algo muy especial, y hay cosas de las que quiero hablar y escribir porque me siento inspirada y motivada. ¡Gracias!